Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo que iniciamos el mes pasado sobre el presente y futuro de los jóvenes extranjeros no acompañados en Cataluña que, como saben, llevamos a cabo las instituciones que lo patrocinan están a mi espalda, la pueden ver perfectamente y, de manera muy especial, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la tarde de hoy, la ponente Esther Cabanas nos hablará de la colaboración entre el Estado español, las comunidades autónomas y los países de procedencia una cuestión de corresponsabilidad. Ese título amplio y ambicioso, como ven, tiene un contenido muy interesante, muy actual. En la presentación de la ponente, la hará María Carmen Getalonso, la doctora Getalonso, Catedrática de Derecho Civil de la UAB, presidente a la inscripción de Familias de la Comisión de Cudificación de Cataluña, una de las impulsoras clave del Observatorio Universitario sobre Menores No Acompañados en Cataluña y que tiene la amabilidad de ser quien presente a la ponente en el día de hoy. Aún así, no me resisto a decir un par de cosas de la ponente y un par de observaciones generales. Respecto a la ponente, me merece mucho respeto, que lo sepa, porque he llegado a la conclusión, conociendo un poco su actividad, que tiene más compromiso y más empatía que recursos y que competencias. Entonces, que una persona tenga esta capacidad de añadir valor y convicción en su trabajo, me parece muy valioso, y para acabarlo de rematar, esta mañana he descubierto que Esther Cabanas es unos días de diferencia, tiene la misma edad que mi hija Esther. Entonces, bueno, pues esta coincidencia me ha parecido como premonitoria. Son dos esteres a las que aprecio, a una más porque la he conozco hace más años. Bien, perdón la pequeña broma, pero bueno, estoy encantado de que hoy nos acompañe Esther Cabanas como ponente y luego se me permiten rápidamente unas observaciones, una, digamos, negativa y dos positivas, para compensar. La negativa, la que todos ustedes conocen, pero que no quería resistirme a mencionar, es la maladada, la desgraciada campaña electoral de Vox en Madrid, poniendo, se ha hecho famoso en toda España, por un cartel en el metro, estigmatizando a los menores, identificándolos con cosas negativas, etcétera, y la resolución judicial que en aras de la libertad de expresión consideraba que esto era mejor mantenerlo. Bueno, como no soy jurista, puedo entender las complejidades de las expresiones jurídicas, pero me cuesta entender que esta presunta libertad de expresión esté por encima de la Convención de los Derechos de la Infancia, del interés superior del menor, todo lo que establece la legislación internacional al respecto a la que nuestro país debe respetar porque suscribió en su momento la Convención. Y la otra cosa que quería comentar al respecto también es que algo que me cuesta mucho entender y les prometo que me esfuerzo, con lo cual agradeceré cualquier aclaración al respecto, es que personas que son simpatizantes, votantes o incluso dirigentes de Vox, que se identifican como personas, lo que en castellano se llama, católicos a macha martillo, que son absolutamente fervientes, creyentes, alardean de ello, cómo puede ser esta contradicción entre sus convicciones cristianas o católicas y su odio o su fomento del odio, su rechazo a sus hermanos jóvenes, a sus hermanos pequeños, bueno, no tan pequeños, porque a veces el rechazo es más generalizado. Realmente me parece incoherencia sorprendente que me gustaría ser capaz de entender algún día. Bien, cosas positivas y con esto acabo. Recientemente el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de Canarias para acoger 43 menores que estaban en situaciones, me temo que no muy satisfactorias, en aquel territorio. Intrigo que en el tema algo ha tenido que ver con vuestra ponente de hoy, entonces me encantará que nos cuente la experiencia por lo que tiene de simbólico y de positivo. Y positivo también lo que se está trabajando, al parecer, en este caso en el Gobierno de Madrid, sobre la cuestión del permiso reciente, el permiso de trabajo para niños extutelados. Avanzar en ese tema, que es, como saben los expertos, como sabéis los expertos, unos grandes escollos con que se tropieza cotidianamente la propia de Gaia, sin duda, sería realmente una noticia magnífica y muy deseable. Bien, con esto acabo mi introducción, os pido excusas y margar un poco y la doctora G.T. Alonso ahora entra ya en materia presentando a nuestro ponente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tus palabras. Bien, me ha tocado a mí, diríamos, en turno el presentar a Esther Cabanas Ibai. Es para mí un honor porque es una persona realmente, como decía, como se ha dicho hace un momento, que es una persona muy valiosa en el ámbito de atención, protección y dedicación a todo lo que es el mundo de la infancia y la adolescencia. En la actualidad, como todos sabemos, es directora general de atención a la infancia y a la adolescencia y esperemos que continúe en el cargo cuando se constituya el nuevo Gobierno porque realmente, diríamos, es importante que pueda continuar al frente de todos los proyectos que tiene. Es una persona que se ha dedicado prácticamente, o sea, ha dedicado toda su vida y sigue dedicándolo precisamente a este ámbito. desde, diríamos, el ámbito geográfico más local en el Ayuntamiento de Tortosa, para después, diríamos, acabar en diversas áreas dentro de la Generalitat de Cataluña. Y tiene una amplísima experiencia en educación y atención a la infancia, como digo, y a la adolescencia. Además, es experta en temas de usos sexuales y otros, lo tengo aquí en catalán, otros maltractamientos infantiles. Y es una buena conocedora de lo que es toda la traumatología infantil y el tratamiento que debe y la atención que debe darse a los menores. Entonces, con todos estos datos yo creo que tenemos información suficiente para dar paso a que nos comente, a que nos habla del tema que va a tratar, que es precisamente uno de los temas que es clave para nosotros, concretamente para nosotros desde Cataluña y en realidad desde cualquier comunidad autónoma, que es la manera en la que se puede ensamblar o coordinar, por una parte, lo que es una ley, la ley de extranjería para todo el territorio nacional y después las competencias que tiene cada comunidad autónoma en la que existen importantes desfases y desajustes. Y, bueno, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Y esperemos aprender mucho. No será tanto, seguro. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la presentación a los dos. Bueno, creo que hago lo que me toca, lo que tengo que hacer. Es verdad, llevo 30 años dedicándome a la infancia y a la adolescencia y, bueno, es mi trabajo, siempre lo ha sido y pienso que lo tiene que continuar siendo, sea desde el ámbito que sea. Y en estos momentos y en estos últimos años no se nos escapa a nadie de que llegaron a Cataluña ya a finales del 2017. Muchísimos chicos provenientes, sobre todo del norte de África, que iban llegando a nuestro país y que concretamente se trasladaban a Cataluña. Bueno, en total, a mí me parece, si no recuerdo mal y lo importante no será la cifra, más o menos, llegaron entre el 2017, 2018 y 2019 más de 5.700 chicos concentrados básicamente en el año 2018. Eso hizo que Cataluña tuviéramos que adaptarnos a la situación de que teníamos que pensar cómo lo hacíamos. Era suficiente el hecho de tener que darles un lugar donde vivir y cubrir sus necesidades básicas, sino que además teníamos que pensar qué queríamos hacer, qué les queríamos ofrecer más. Ofrecer la cobertura de las necesidades básicas no es suficiente. No es suficiente, como no lo es, para los chicos y chicas que viven aquí en Cataluña y que también, por un motivo u otro, también viven en centros o en situaciones de desprotección y que viven bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. Sí que es cierto que en el 2018 había muchas personas y mucha gente que hablaban o consideraban que estos chicos no eran una competencia de la Generalitat o no eran una competencia de la Dirección General de Atención a la Infancia, sino que lo eran de, posiblemente, inmigración o no de otras consellerías, pero el Gobierno de Cataluña en ese momento pensó que no, que tenemos una ley, la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia del año 2010, que habla específicamente de los derechos de los niños, de los derechos de los adolescentes y que pasa con los chavales, los chicos que vienen emigrantes, porque sí que es verdad que vinieron muchos este año, pero que hace muchos años que vienen muchos, lo que no venían eran tantos. Entonces, nos propusimos de crear una estrategia que la llamamos Estrategia Catalana de Acogida e Inclusión de Jóvenes que Emigran Solos y en la cual teníamos una misión. La misión era crear las condiciones y los instrumentos necesarios para lograr la acogida, pero también la inclusión en nuestra sociedad de estos chicos y al mismo tiempo que ellos pudieran elegir su trayectoria vital, que pudieran decidir qué es lo que querían hacer con su vida dentro de nuestra sociedad. Por tanto, les teníamos que ofrecer toda una batería de estrategias y instrumentos para que ellos lo pudieran conseguir y, por otra parte, la visión que teníamos con esta estrategia era conseguir una sociedad que fuera más inclusiva y una sociedad que fuera más justa y más equitativa. Con todo esto, nos planteamos cinco líneas básicas. De las cinco líneas básicas, la primera era una estrategia pensada en los derechos de la infancia, de la adolescencia y de la acogida. Aquí ya es donde tuvimos los primeros problemas, los primeros problemas que consistían en tener que tramitar la documentación. Muchos se acordarán de la cantidad de chavales que estaban en la Ciudad de la Justicia de Barcelona en el verano del 2018 y cómo los Mossos hacían lo que podían para hacer las fichas y tomar las huellas de los chavales, la fiscalía para determinar la edad y la de Gaia para abrir casas y casas y casas para acoger a estos chavales. Todavía sí, tuvimos muchos problemas en el momento de la determinación de la edad y de poder establecer o poder conseguir un permiso de residencia para estos chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que en Cataluña vamos más allá de hacer una prueba de una radiografía en la muñeca, que en Cataluña tenemos establecido unos protocolos porque, igual que la infancia es una competencia exclusiva de la Generalitat, también el Instituto de Medicina Legal y Forense también es una competencia exclusiva de la Generalitat, establece que no solo se hace la radiografía de la muñeca, sino que también se hace la de la mandíbula, se establece una edad media. Si esta edad media es cercana, la mayoría de datos es muy justa, también se establece la posibilidad de poder hacer una resonancia o no me acuerdo si es una resonancia o un escáner de la clavícula, además de la revisión médica y de las preguntas pertinentes para saber o establecer qué capacidad tiene ese chico o esa chica. Todavía sí, todos estos mecanismos están hechos en unas pruebas basadas y estudiadas y con evidencia científica, pero con población caucásica y que, por tanto, no se podía establecer lo mismo para las personas que provenían, sobre todo, del sur de África y de la África subsahariana. En lo que nos encontrábamos con chavales que venían con un pasaporte que decía que tenían 17 años y que cuando se hacían las pruebas de determinación de edad salía que tenían 20. eran chicos que a lo mejor medían casi dos metros, pero que en realidad eran chavales que ni ellos mismos sabían qué día era el que habían nacido y que, por tanto, después de un año de peregrinaje por diferentes países y por diferentes problemas por los cuales habían pasado, difícilmente sabían cuál era su edad exacta y si lo sabían, pues bueno, en su pasaporte casi todos, depende del país, unos nacían todos el 1 de enero, otros el 31 de diciembre, pero al final eran chavales jóvenes que llegaban aquí con la demanda de tener una oportunidad de tener una vida mejor, ¿no? Nada más. Y que al final no importa que tenga 18 años menos un día o 18 años y un día porque al final son personas humanas y tienen unos derechos y por tanto aquí es donde nos encontramos el primer problema que se establece entre las comunidades autónomas que son quienes tienen la competencia en la protección en la infancia con el gobierno español en ese momento sobre todo con la ley de extranjería porque si bien es cierto que hay una ley orgánica del año 96 que es la ley orgánica de protección jurídica del menor, pues bueno, también está la ley de extranjería que después con su posterior reglamento establece, bueno, pues son dos leyes orgánicas pero en extranjería quien tiene la competencia es el Estado y quien tiene la potestad para decir si uno puede vivir legalmente en nuestro país o no también continúa siendo el Estado. Por tanto, aquí poco podíamos hacer si no era, bueno, intentar hablar y proponer y establecer diálogos con el gobierno español. Parece ser que hoy podemos decir que hay ya una intención de esa modificación de reglamento que, bueno, tendremos que ver en principio los que lo hayan podido ver y los que lo hayan podido estudiar que yo he podido ser una de estas personas parece que puede estar bien pero todo eso pues ya sabemos que tiene que pasar por los trámites legales oportunos que en eso será pasar por el Congreso de los Diputados pasar porque los grupos parlamentarios los grupos del Congreso podían hacer todas las objeciones que crean necesarias y luego pactar lo que muchas veces en esos pactos no se tienen siempre en cuenta los derechos de las personas en este caso de los niños y niñas y también de los derechos humanos que establecen a las personas unos principios mínimos de dignidad entonces ahí estaría la primera línea de nuestra estrategia y la primera línea en la cual hemos tenido que coordinarnos con el Estado también hemos tenido que coordinarnos aparte de intentar trabajar por esa modificación del reglamento de extranjería también por solicitar la 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 poder tener de oficio la la excepción para trabajar para todos aquellos que eran menores de edad porque creaba creaba las desigualdades de que un chaval tutelado por la Generalitat que tenía 16 años podía ir a trabajar al McDonald's los fines de semana pero un chico que provenía de Marruecos o de la África subsahariana no tenía ese mismo derecho y si lo tenía se tenía que hacer tantos trámites que al final el empresario no prefería contratar a otro antes que contratarlos a ellos por tanto al final durante la pandemia se estableció con el gobierno en un acuerdo por el cual con el permiso de residencia también tenían el permiso de trabajo y la excepción para trabajar hasta los 18 años condición que perdían el día que hacían los 18 años porque dejaba de estar vigente ese permiso de trabajo y en esas condiciones estamos ahora por otra parte estaba la segunda línea de la estrategia catalana sería la de el reto de conseguir derechos de ciudadanía y en eso estábamos de la misma manera o sea ¿cómo lo establecemos? ¿cómo lo hemos hecho? pues lo hemos hecho estableciendo diferentes tipos de itinerarios que bueno los hicimos a través de la el Servicio de Ocupación de Cataluña que establece los programas de garantía juvenil en Cataluña y que provienen de los fondos europeos en los que se establecieron una serie de convocatorias de que se ofrecían trabajo y formación y por esa y por ese contrato de trabajo y formación todos esos chicos que estaban pendientes de una posible renovación de su permiso de residencia podían optar a un permiso de trabajo y residencia con ese contrato y en el momento de renovar la residencia poder obtener un contrato de residencia y trabajo ordinario que podía bueno ser una oportunidad para continuar estar en nuestro país para esto establecimos no solo las noves oportunidades o los programas de garantía juvenil sino que establecimos también unos programas anteriores en los cuales se intentaba ofrecer la formación en competencias básicas y en catalán y en castellano previo a la garantía juvenil para acortar los plazos en tanto que los chavales que llegaban tenían ya más de 16 años y por tanto les teníamos que pedir que lo que nuestros chavales hacían entre los 14 o los 12, 13, 14, 15 años y los 20 y pico ellos lo hicieran entre los 16 y 17 y como mucho los 18 algunos en mucho menos de un año y que por tanto teníamos que acelerar todos esos procesos educativos para poder establecer un itinerario verdadero y que les pudiera servir que se viera de autonomía y emancipación por tanto todo esto llevó también establecer líneas de cooperación también con el Estado en el cual se pudieron destinar fondos de ocupación en estos contratos por otra parte la línea la tercera línea de la estrategia catalana que tiene que ver con el gobierno compartido no sé cómo se llama en castellano la gobernanza el gobierno compartido bueno eso pues me suena mal vale pues el gobierno compartido y poder establecer una serie de trabajos en los cuales pudiéramos establecer coordinación entre todas las administraciones y también poder trabajar en red aquí hay diferentes eslabones primero los eslabones con las administraciones locales todos sabéis y todos sois conocedores y muchos de bueno ya lo veis lo vemos en la tele y lo ha comentado también que lo vimos y hace mucho tiempo y lo continuamos viendo ¿no? como hay gente que no quiere no quiere que estos chavales estén aquí que no quiere que vengan y que quieren castigarlos por estar aquí y que bueno tienen que vivir con estos chavales con las posibilidades ¿no? de que los agredan o que todos habéis visto como tuvimos un ataque en centros en Castelldefels tuvimos también un ataque en Masnou y como me recibieron a mí en alguna población concreta y no solo en una sino en unas cuantas pero algunas pues bueno la gente lo conoce más que otras pero muchas veces pues no no me recibían con muchas ganas ¿no? sino que más me recibían con ganas de que me fuera ¿no? para y hacer todo lo posible por no tener un centro en su ciudad ahí empezamos un trabajo de establecer coordinación con los con las administraciones locales también creamos y nos inventamos una figura que le llamamos el dinamizador cívico que a lo mejor el nombre no es muy acertado pero lo que intentábamos es que fuera un instrumento de correlación entre los centros y la administración de la Generalitat los centros y las entidades que estaban gestionando los centros con las administraciones locales y con la ciudadanía ¿no? y que fuera como el ancla para poder resolver los conflictos que pudieran llevarse y también desmentir todas esas cosas que se decían ¿no? como cuando iba a una población para explicar que abriríamos un centro y entonces había señoras que me preguntaban si su hija podría salir de casa porque esos chicos la violarían o si cómo lo hacían los tenderos para que esos chicos no les fueran a robar a sus tiendas esas eran las preguntas que me hacían la gente cuando iba a los pueblos a explicarlo y que entendí que muchas de esas preguntas no venían con mala intención sino que venían porque realmente había un profundo desconocimiento de lo que era un chico que venía buscando estas oportunidades o que venía proveniente de países a los cuales bueno pues que con estudiar y trabajar no tienen suficiente para llevar su vida para adelante y bueno buscaron otros países los cuales les pudiera ofrecer una oportunidad para tener una vida simplemente digna y decente y a partir de ahí es donde bueno establecemos esos contactos también a través de la de la mesa de trabajo institucional que establecemos con todos los departamentos de la Generalitat en Cataluña en el cual están los departamentos más más importantes y más involucrados en este con el trato con estos chicos que son por una parte salud la cual se establece como todos los chicos tienen que tener su tarjeta sanitaria desde el primer día y también que revisiones médicas se les tienen que hacer y análisis dependiendo del país de origen y que esas técnicas y esos análisis sean los menos invasivos posibles también por su bien y por el bien de los que viven de los que tenían que compartir con ellos el centro también con el departamento de enseñamiento en el sentido de que allí donde pusimos un centro también se incrementaron los recursos de las aulas de acogida para que estos chicos pudieran tener una adaptación de su currículum escolar evidentemente con nuestro departamento con la parte de trabajo por todo el tema de los permisos de trabajo y también de la formación en diferentes oficios y bueno como no también con el departamento de justicia en el departamento de justicia ya pues por una parte con el IMELEC con el Instituto de Medicina Legal y Forense por el tema de la determinación de las pruebas de edad y bueno con todo lo que tiene que ver también con el tema de justicia juvenil y como no con los mozos de escuadra y con el departamento interior en tanto que los chavales pues llegaban todos a la comisaría de los mozos y aunque la mayor parte de los mozos de escuadra del departamento interior tuvieron mucha paciencia con nosotros y con todos no todos estaban muy contentos de tener en las comisarías cada día hasta 50 y también alguna comisaría llegó algún día a tener 100 igual que tuvimos también en la entrada de la de Gaia poco a poco todo esto lo solucionamos yendo inventando cosas inventamos un circuito que cuando se quedó corto inventamos otro y ahora mismo tenemos un circuito por el cual han llegado este año pasado el 2020 todavía haber una pandemia mundial han llegado 850 chavales provenientes de Marruecos y del África Subsahariana a un dispositivo de atención inmediata que creamos al cual cuando llega un chaval los mozos lo identifican y ya lo llevan directamente a este dispositivo y allí son distribuidos dependiendo de la edad de quién son de lo que explican de dónde vienen y de lo que nos parece en un primer momento que pueden necesitar los distribuimos por los diferentes centros que se han creado de emergencia por toda Cataluña y después dependiendo de su edad y de su itinerario personal y de sus habilidades o estrategias o expectativas por las cuales hayan llegado aquí pues se destinarán a los programas de garantía juvenil a continuar estudiando y bueno desgraciadamente casi todos acaban queriendo trabajar pero hemos conseguido que algunos continúen haciendo el bachillerato de hecho tenemos uno que si no pasa nada seguramente el año que viene ingresan a la universidad pero eso es raro y extraño y no es lo habitual además de que ellos tienen mucha prisa para encontrar un trabajo y poder ayudar a sus familias enviándoles dinero cada mes a su país bueno con eso ya me voy a la cuarta línea ya no sé si me estoy pasando con el tiempo o no ¿no? ¿voy bien? ¿sí? nos vamos a la cuarta línea la cuarta línea sería la mejora del sistema de la atención social ¿por qué? porque vimos enseguida que cuando empezaron a llegar todos estos chavales y montamos la primera mesa de gobierno compartida pues que todo el mundo arrimó el hombro y todo el mundo participó en ayudar a mejorar esa situación y que juntos trabajamos mejor que separados y que eso nos estaba dando muchas bueno muchas oportunidades y de ahí que bueno que empezáramos a trabajar no solo con los jóvenes migrantes sino también con el sistema de atención social ¿no? y en eso quiere decir el sistema catalán de servicios sociales con los servicios sociales de los ayuntamientos y de los consejos comarcales de Cataluña pero también con los diferentes departamentos de la Generalitat que bueno no sabemos por qué pero antes no teníamos esa misma coordinación o ese mismo trabajo en equipo que que tenía que establecimos con la creación de los diferentes grupos de trabajo de la mesa de atención al Sobis Migrat Sol a Cataluña ahí también es una mesa en la cual no estaban solo los departamentos de la Generalitat sino que también se invitó a las entidades sociales y cuando digo las entidades sociales digo a todas empezando por los colegios profesionales los de educación social de abogados de pedagogos de trabajadores sociales de todos todos los que tenían algo que ver también con con las entidades sociales que trabajan con con la población migrante con las entidades sociales que trabajan con el sector social del ámbito de los servicios sociales con los discapacidades con todos y bueno ahí estaba también el Consejo de Juventud el Consejo Nacional de Infancia y Adolescencia de Cataluña y todos los departamentos de la Generalitat a mí me parece que ahí fue un acierto porque no solo mejoramos la atención y el circuito de los jóvenes migrantes que estaban llegando a nuestro país sino que también mejoramos el sistema de protección a la infancia que también mucha falta le hacía y que lo conseguimos gracias al trabajo en equipo que hicimos entre todos y bueno y ya por último la última línea que tenemos en nuestra estrategia es que establecer que o que todos podamos creer que la llegada de estos jóvenes a nuestro país es una oportunidad y no un problema ¿no? es una oportunidad por diferentes y eso lo explicaba cada vez que tenemos una comisión interterritorial de Madrid de que si no lo vemos desde el punto de vista social porque puede haber diferentes criterios hay gente que les tiene miedo hay gente que no los entiende hay gente que no no saben por qué no les gusta tener extranjeros cerca de su casa al menos que si no lo podemos entender por la parte humano por la parte más social y por la parte de los derechos humanos ¿no? porque al final son niños y bueno hay una convención a la cual nuestro estado se adhirió hace muchísimos años bueno no tantos como debería pero sí hace muchos años a la convención de los derechos de los niños sí que bueno después están los derechos humanos ¿no? porque muchos de nuestros chicos el día que hacen los 18 años los condenamos a una vida de indigencia en el sentido de que pasan de ser ciudadanos de pleno derecho a ser ciudadanos sin ningún derecho o de segunda categoría y por tanto hay la necesidad de establecer el cambio del reglamento de extranjería pero también visto desde el punto de vista de que tenemos muchos ninchos ocupacionales en nuestro país que nuestros chavales no quieren trabajar de que no no quieren no quieren no quieren trabajar ahí sabemos que el año pasado se quedó mucha de la de la de la fruta de nuestro país que vive de la fruta muchas zonas de Cataluña se quedaron la fruta en el árbol porque no encontraron gente suficiente para recogerla cuando nosotros teníamos más de 1500 chicos mayores de edad apuntados para poder ir a recogerla y eso pues es un error es un error de coordinación es un error de mirada y tenemos que aprender a mirar desde otro punto de vista nos tenemos que cambiar las gafas y mirarlo desde el punto de vista que sea pero lo tenemos que ver porque es esencial es esencial para para nuestro país para nuestro bienestar y para el de ellos también porque si no estamos convirtiéndolos y obligándolos a aparte de ser ciudadanos de segunda les estamos obligando a sobrevivir de alguna manera y si no pueden sobrevivir por las buenas tendrán que sobrevivir por las malas porque si también por ejemplo la ley catalana establece que les puedo dar una prestación el día que hacen 18 años pues no se la puedo dar porque el día que les caduca el permiso de residencia no pueden tener una cuenta bancaria abierta y por tanto no pueden cobrar la prestación por tanto tampoco no podemos no podemos continuar ayudándoles por tanto la única manera que tenemos ahora es aunque sean ciudadanos ilegales mantenerlos en nuestros centros mantenerlos en nuestros pisos y esperar a que cambie ¿no? y bueno y en eso estamos en eso estamos en bueno desde Cataluña estamos formando parte de de la comisión directiva de que hay en el Estado español de de la garantía infantil y en somos dos comunidades autónomos Valencia y Cataluña que formamos parte de ese equipo directivo juntamente con UNICEF y esperamos que ahí sea un punto de inflexión donde podamos establecer eh líneas de trabajo para mejorar la situación de estos chicos también bueno y conducida por la autocomisionada la pobreza infantil por otra parte también eh bueno en esperando la reforma al reglamento de extranjería también eh está a punto de aprobarse la ley de violencia contra la infancia que no es que nos llegue nos dé con mucha expectativa para cambiar eh la situación de la infancia pero ahora mismo con las competencias que tenemos exclusivas en la comunidad autónoma y el sistema o el circuito que tenemos organizado parece que podemos continuar ¿no? aunque sí que siempre se puede se puede mejorar sí que es cierto que se han establecido pues unos convenios y unos acuerdos de cooperación entre ellos eh el inicio de ellos fue la la llegada masiva de chicos a las Islas Canarias al cambiar la ruta del sur de Andalucía por la de las Islas Canarias y bueno ya fue en diciembre del 2020 ¿sí? que desde desde el gobierno de España se nos citó a todas las comunidades autónomas para explicarnos cuál era la situación de las Islas Canarias de hecho la se presentó la consejera de 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 asuntos sociales de allá y nos explicó cuál era su situación y bueno claro eh evidentemente pudimos empatizar con ella en el bueno me explicaba que llegaban cada día que llegaban en muy mal estado que 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 tenía muchos problemas con los ayuntamientos que no encontraban casas que no encontraba personal para cuidarlos y que bueno que estaban que estaban colapsados tenían un sistema colapsado y que pedían solidaridad al resto de comunidades autónomas para ayudarles con estos chicos bueno pues desde Cataluña evidentemente nos reconocimos y empatizamos con ese sufrimiento y ofrecimos cuarenta plazas para estos chicos y bueno en la posterior negociación el hecho de que tuvieran muy pocas chicas nos ofrecimos también para que las pocas chicas que tenían que vinieran para aquí teniendo en cuenta que aquí tenemos un centro especializado en de emergencias solo en chicas y que ya teníamos un centro para chicas que ya lo teníamos desde hace muchísimos años que estaba especializado en estos temas pues decidimos que era era un buen ofrecimiento para hacer de hecho que yo sepa somos la comunidad autónoma que hemos ofrecido más plazas y bueno ya vinieron llegaron hace nada un par de semanas o tres no lo sé porque me pasan los días volando y bueno llegaron llegaron todos juntos los cuarenta y tres y en principio llegaron con buena salud y bien estuvieron en el DAI algunos tuvieron que estar más días porque uno uno dio positivo al llegar aquí todo y que se hicieron las pruebas oportunas en Canarias antes de venir tuvieron que estar unos días más hasta que negativo bueno al final fue negativo y pudimos repartirlos por los diferentes centros ahora mismo pues bueno los chavales están bien están agradecidos de estar aquí algunos hacían mucho tiempo que estaban en en Canarias y bueno la firmamos un convenio con ellos un acuerdo con Canarias el cual bueno no quitamos la posibilidad o no descartamos la posibilidad de poder ofrecer más plazas en un momento determinado pero bueno eso tendrá que verse dependiendo de cómo cómo vayan las cosas y qué es lo que vaya pasando ¿no? tanto aquí como allá o sea que eso no no eso ya no lo puedo garantizar solo puedo hablar de lo que hemos hecho hasta ahora y por tanto me parece que no me he dejado nada ni de 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 nada no sé ni cuánto rato lo he estado ¿sí? Bueno Muy bien muchas gracias bueno y ya antes de despedirnos de nuestros seguidores a distancia tenía un par de preguntas con el ponente permítame la el 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 abuso esta experiencia del pacto entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Canarias es inédita es la primera vez que se lleva a cabo es que realmente en un país compuesto complejo como el nuestro es un factor curioso e interesante de colaboración digamos horizontal y entre iguales sí sí porque no no de hecho no había un protocolo tuvimos que guiarnos sí que hay un protocolo para traspasarnos tutelas entre comunidades autónomas pero solo con chicos que han sido tutelados por temas de desamparo y maltrato en en el estado y por tanto tuvimos que hacer una adaptación para poder acoger a estos chicos y el traspaso de la correspondiente tutela de las islas canarias aquí de hecho en la primera reunión que tuvimos el ofrecimiento a cambio de nada solo lo tuvimos la comunidad autónoma de Cataluña otras otras comunidades autónomas se ofrecieron sí el gobierno español a cambio pues hacía un gesto de ayuda a esas comunidades autónomas sí que es cierto que al final el gobierno español ha establecido un 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 dinero para ayudar tanto a canarias para hacer estos traslados como las comunidades autónomas que acoge también establece la posibilidad de 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 dar un dinero de forma anual dependiendo del registro MENA y el el tanto por ciento de chavales que hay por cápita o sea que a ver como lo explicaría a partir de ahora cuando cada año cuando se repartan fondos por la llegada de jóvenes que viajan solos a nuestro país dependiendo del número de chavales que lleguen a tu comunidad autónoma y el tanto por ciento por cápita que haya de ellos llegaran un dinero o otro entonces establecen franjas por número de población en este caso Cataluña aunque tengamos más que nadie siempre estaríamos en la franja no la primera sino la segunda la tercera ¿no? porque bueno pues somos mucha gente en Cataluña y por tanto se supone que podemos acoger más y ya lo hicimos pero sí es la primera vez que se hace y bueno y luego sí que hay comunidades que se han apuntado se han apuntado pues con cinco plazas con diez plazas y algunas que están aún en trámites para hacerlo pero sí es la primera vez que se hace y me parece bien que seamos solidarios unos con otros igual que también hicimos el mismo ofrecimiento lo hicimos con cuando ACNUR pidió también ayuda también le hicimos el mismo ofrecimiento a ACNUR con los chavales no acompañados que estaban en Lesbos pero no desde el Estado español no se vio conveniente el hecho de que de que pudiéramos acoger a estos chicos y se quedó pero es el mismo ofrecimiento una cuestión que me llama sí en precisamente referida a este a este acuerdo último por lo que has dicho algunos vinieron y ya llevaban bastantes años en Canarias entonces eso significa que diríamos por así decirlo ya no cuando los hemos acogido aquí en Cataluña ya no han tenido que volver a pasar por los trámites iniciales o si algunos o sea de identificación de saber bueno la edad no todos ellos ya vinieron o sea nos mandaron una lista anterior y la contrastamos con la Policía Nacional con la Unidad de Extranjería y todos ellos estaban registrados en el registro MENA y algunos de ellos ya tenían pasaporte o tenían la determinación de la fecha por preguntas yo por lo que bueno el gran problema bueno aparte del problema inicial de identificar y de saber la edad que tienen y tal el gran problema diríamos y todo lo que yo comporto diríamos la formación el poder estar en un centro el recibir una formación el encauzarles de alguna forma su vida aquí que es un problema pero el verdadero problema que está ahí resuelto es el que llegan a la mayoría de edad y diríamos con ese esfuerzo imaginativo que tiene la de Gaia que es de aplaudir todavía bueno supongo que se está trabajando en ver la manera de sortear que llegar a la mayoría de edad pues significa tener hablo desde mi punto de vista diríamos de formación profesional llegar a la mayoría de edad supone tener plena capacidad pero eso no quiere decir en el ámbito de poder actuar jurídicamente eso no quiere decir que tengas todo lo necesario para tu supervivencia la verdad la verdad es que es muy complicado porque a veces tenemos que hacer así como trabajo con toda la resanía y de decidir que chavales tienen que ir a un nuevo formación de trabajo porque se están jugando la permanencia o la legalidad aquí en cuanto al permiso de residencia también nos ha hecho replantear que venían muchos chavales de países de origen que podían pedir asilo y que no lo pedíamos porque venían con el pasaporte y entonces podíamos pedir el permiso de residencia de forma muy rápida y eso nos hizo replantear la posibilidad de que a lo mejor les valía la pena pedir el asilo también una cosa que sí que hemos mejorado y es que establecimos un acuerdo con la fiscalía por el hecho de que muchos de estos chavales que venían con un pasaporte de menor y que la fiscalía o se les determinaba mayores de edad llegamos al acuerdo de que de acuerdo a unas cuantas sentencias y que la ley lo prevé así de que pudiéramos decir la fiscalía que se dejara sin efecto la determinación de edad en tanto nosotros teníamos la potestad para reconocerlos porque si bien que es cierto que esto ya lo podíamos hacer hace tiempo cuando después le enviabas a la fiscalía la documentación y te decía que no podía ser y que continuaba diciendo que era mayor de edad pues entonces teníamos un conflicto importante en el sentido que aunque nos quedáramos con el chaval en el centro teníamos que decir que era mayor de edad por resolución se podían oponer a la resolución bueno ganaban y entonces la Generalitat tenía que abrir un expediente patrimonial y resaltarles por ese daño o sea que estaba la cosa complicada al final llegamos al acuerdo sobre todo a partir de la última sentencia de partidas del 20 que se establece del Tribunal Supremo a veces sirve para unas cosas y a veces no pero en este caso sí que nos sirvió para poder establecer ya que siempre que nosotros teníamos un pasaporte y adentrado no está falsificado pudiéramos establecer nosotros cuál es la edad del chico tuvimos tanta suerte con el tema de los certificados de para la renovación de medios de vida pero bueno al menos en esto sí en este sí que tuviéramos suerte suerte si os parece con esto damos por concluida la retransmisión del acto agradezco a todas las personas que nos han seguido a distancia su presencia virtual y cordialmente hasta la próxima gracias ya no estamos en directa ahora estamos en compañía en familia o sea no sé si l'hi van moderada ahora o continuamos tal cual es que yo creo que la doctora G.T. Alonso lo hace forza bien yo continuaría perdón yo tenía una pregunta pero una mica engegar el tema abans comentabas que a la corta con Canarias es van afegir tres personas más nos vamos a oferir a otros nos vamos a oferir porque aquí tenemos un centro cuidando las nenas de una manera específica ¿puedes explicar una mica esto? sí ya fa ya fa anys que la Legaia té un centro residencial al qual s'ha anat especialitzant en noies que han patit trata i lo que pasa que es un centro petit y bueno ya allí el teníem llavors a l'arribar comencé a arribar noies i tindre dificultat per distribuir-les vam fer també un centro d'emergència un centro on podien arribar i allí decidir no que és el que estava passant perquè bueno veiem situacions a les quals bueno que no no acabem de quadrar acabem de quadrar igual que en los nois també que és un dels problemes principals que tenim que a vegades veiem que tenim nois i noies que bueno que han passat per situacions de tràfic o de trata i que no 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 en podem fer no sabem què fer o no en podem fer res o no sabem com abordar-ho en tant en quant bé l'únic que podem fer és reparar i ajudar-los a tirar endavant però que difícilment moltes vegades aquestes persones i per això estan aquí a Cear Sicar Invia i companyia per a parlar d'això no però bueno les dificultats que comporta lo poguer prevenir o saber no vull dir perquè moltes xavales d'estes vull dir tot i sabent que recordo un cas que vam portar en Cear d'una noia que bueno tot i saber que estava traficada que no va de manera i que no i que no i al final li vam demanar asil perquè era de Nigèria i perquè era catòlica no però perquè ella no va voler de cap de les maneres i l'excusa que donava era que la senyora que venia de Cear no parlava ben anglès donava esta excusa com si jo li hagués parlat ben anglès que el meu anglès és desastros però bueno el meu sí que li agradava el de la noia de Cear no li agradava llavors com una altra noia que recordo que portava un tatuatge de un codi de barres al turmell i una cicatriu a la panxa i que bueno mos va contar que clar quan me van ensenyar el primer que vaig fer és que li fessin una prova per a veure si tenia tots els òrgans vitals i sí que els tenia i bueno ell va dir que se l'havia hecho comiendo pipas perquè era un marroquí que havia arribat per via Colòmbia per l'aeroport però clar bueno comiendo pipas no es fa més cicatiu així de llarga però bueno ja està vull dir clar i això són moltes situacions que les vas vivint i que abordar-les és molt difícil i és molt complicat o sigui hem pogut resoldre tot el tema d'atendre'ls de cuidar-los ara mateix tenim un programa en UNICEF Espanya i en la unitat transcultural de la Vall d'Hebron en el tema de la salut mental i del trastorn perestris postraumàtic molt interessant que a més a més volem formar nois per a que acompanyin a altres nois per a que se sentiguin que hi ha una espècie mentoria entre iguals però tot i així vull dir tenim moltes dificultats a l'hora de detectar o saber què és el que està passant i després passa que un dia un xaval fa un intent de suïcidi o realment se suïcida perquè les situacions a vegades són molt insoportables per a ells venien que ho expliquen però que després a l'hora de la veritat no volen explicar-ho més o no volen no 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 volen que la gent parli o no volen que la policia els pregunti o per què tenen por perquè no en volen parlar més perquè estan molt traumatitzats per diferents causes i quan mos van dir a Canaris que teníem molt poques noies nosaltres mos vam oferir a acollir-les les que tinguessin en em van enviar tres i no no suposo que no és la mateixa jo parlo dels meus desconeixements en altres àmbits per exemple en l'àmbit de la discapacitat s'han creat molts grups entre les pròpies persones o si en aquest cas entre les pròpies menors com d'autoajuda o d'autoaprenetatge o d'explicar-se els problemes que jo sé bueno per lo que conèix que en l'àmbit de la discapacitat en determinats qüestions les pròpies les pròpies persones que estan en aquest ús agraeixen molt això diu que precisament una de les qüestions que més les ha ajudat no sé si també aquí també s'ha intentat o són molt individualistes cada no la veritat és que han sortit coses molt xules perquè n'hi ha que han fet exposicions de fotografia explicant el seu projecte migratori ho han treballat així en diferents grups n'hi ha que han fet teatre n'hi ha que han fet cinema n'hi ha que han fet cançons de rap no i després que als centres hi ha una obligació que és tenir les assemblees i també la tutoria hi ha molts de centres que els xavals entre ells n'hi parlen i s'expliquen coses però després a l'hora de la veritat o sigui queda allí queda allí i tu ho saps després perquè t'ho expliquen no perquè hi ha un educador de centre que va fer un vídeo musical i ha explicat la història d'un dels xavals o algun xaval que t'explica el que ha passat però que no 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 va més enllà és que clar situacions o d'exemples no són tants no preferia dir o sigui a vegades és difícil perquè ells no ho expliquen però entre ells no entre ells sí que parlen però que entre ells sí que després d'alguna forma no si les va la tutoria doncs o sigui que transcendeixi que no es quedi allí o pugui fer servir per millorar o per crear alguna estratègia o sí el que passa que a vegades és difícil i és complicat perquè n'hi ha que no no es poden permetre l'oxe de ser febles i n'hi ha que sí tot depèn una mica de la relació que s'estableix en la família d'origen al país per a poder treballar tot això perquè a vegades no s'ho poden permetre de fet enganyant a la família dient-nos que és una situació que no és la real que estan a la mar de vell i no és veritat estan estan bastant fatal ara bueno en treball i paciència se fa ara mirem me'n recordava mirant a Anna me'n recordava d'un xaval afgano te'n recordes Anna? sí un xaval que bueno que vam notar que el teníem perquè es tallava perquè patia i perquè teníem molta por que suïcidés i bé vam començar a treballar amb ell i vam demanar l'asil també que no tenia possibilitats perquè ell havia estat a Noruega o a Suècia no me'n recordo a Noruega no Anna? explica-ho tu no me'n recordava Gracias. Gracias. Sí, ahora que Ana, precisamente el CEAR, para que podamos identificar, hablar de el asilo. Antes le comentaba a Ana, antes de entrar, precisamente que a mí me había llamado la atención que en España, con mucha diferencia respecto de otros países, en donde muchos menores no acompañados sí que van hacia la cuestión del asilo, pero con una diferencia abismal. De hecho, en las cifras de 2015, 2018, 2019, nuestro país, es que ni está. Eso obedece simplemente a las dificultades que ahora mismo comentabas en cuanto a la dificultad de que esos menores obtengo el asilo, o porque aquí se utiliza, quizá aquí también externos podría echar una mano o quizá dos, aquí se opte por otro tipo de modelo en cuanto a que se usen los instrumentos del Código Civil. O sea, que se opte por el desamparo y por la tutela, es leje, en lugar del asilo. ¿Tiene régimen de extranjería o procedimiento de ley de asilo? Entonces, sí que tendrás tutela, puedes tenerla o la figura de guarda que corresponda y paralelamente hay o el régimen de extranjería, el asilo y que pueden ser compatibles hasta la finalización de procedimientos. No te puedes quedar con dos tipos de residencia, tendrás que elegir al final. Pero realmente el tema del asilo, yo creo que en ese sentido la generalidad sí que ha sido pionera a la hora de impulsar solicitudes de asilo de menores no acompañados. Porque en otras comunidades autónomas, igual esto es cierto, pero no ves esa iniciativa para intentar identificar, explicar, explicar que es una figura que existe. O sea, cada comunidad autónoma ha optado por intentar vía de extranjería y no hay un conocimiento y no hay una utilización de la vía. Otro tema es que después la gran cantidad de negaciones que hay pueda desmotivar o pueda, pero claro, eso sería un tema secundario abordar con la OAR, o sea, con Oficina de Asilo y el refugio, pero que es una vía que tendría que estar allí y ser una realidad para los niños y las niñas. Gracias. 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 Vale, pero ya no solamente para Esther Cabanés. De hecho, como la idea también es que ya que estamos aquí un grupo de personas que no estamos muchos, pero es justo lo que buscábamos precisamente. O sea, no un gran grupo de personas, sino un pequeño grupo de personas, digamos, hay para… Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Hay para empezar a poner encima la mesa cuestiones que desde diversos ámbitos estamos viendo en el día a día, digamos, hay para que ofrezcamos soluciones también. Desde la perspectiva, digamos, de la identificación. De los menores. Yo aquí sí que os pregunto a Rosa, Ana, etcétera, por supuestísimo. Y bueno, ahí hay que empezar una tesis doctoral Andrea, digamos, sobre todo el mito de los menas, además la facultad de DRED, con nosotros. En breve, vamos a ir de la… Hay que estar hace unos años en la Cruz Roja, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Entonces, también le pregunto a ella y a las personas que están en el día a día cuáles son las dificultades que se encuentran, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de cómo se puede identificar a estos menores y sobre todo cuáles son las diferencias, perdón, las dificultades que especialmente se pueden encontrar cuando se trata de establecer una relación con los consulados de los países de origen. Que yo creo que esa es una de las claves del asunto. Así que… Bueno, nosotros tuvimos un caso desde la Cruz Roja que era un… Bueno, un menor que al cumplir la mayoría realmente sufrió problemas psicológicos bastante graves y él únicamente decía que quería volver con su familia. Entonces, claro, nosotros pues hablamos con él y le dijimos a ver si realmente es lo que quieres, pero él decía que tenía miedo. Y le decíamos, ¿pero por qué tienes miedo? Y decía, pues porque tengo miedo a no poder volver. Como que, claro, ellos tienen como esa concepción de que tienen que venir aquí para poder trabajar o para poder incluso pagarles a sus familias porque pagan a mafias para que puedan venirse aquí. Entonces, yo al final lo que hicimos es intentar contactar con su familia de origen y al final el chaval volvió a Marruecos. Pero claro, para ellos eso es como haber fallado a su familia cuando realmente es una valentía, cuando realmente es una valentía porque al final estás mostrando tu vulnerabilidad. Y yo creo que eso también es un problema porque al final cuando tú pones trabas a la hora de los permisos de residencia, estás llevando a cabo que estos chicos y chicas puedan sufrir problemas psicológicos que vayan a desarrollar que luego tengan que volver con sus familias. Y claro, para ellos eso es como haber fallado a sus familias. Y pues también pienso que la base de todo es el hecho de la dificultad de regularizarse. Por eso también, por ejemplo, cuando se les pide los medios económicos, el 100% del IPREM, el 400% del IPREM, una oferta laboral. Claro, por eso caen en la esclavitud o caen porque se acogen a lo primero que pillan. De hecho, a mí hay veces que me preguntan, ay Andrea, es que me ha salido una oferta laboral, lo que pasa es que tengo que pagar. Y le digo, ¿qué? ¿Qué tienes que pagar? Te deberían de pagar por trabajar. Entonces, claro, yo pienso que al final la base está en todo el tema de la regularización. Y también en el tema de que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos chavales que son de Marruecos, pues a lo mejor es buena la cooperación entre ambos países para ver realmente lo que está pasando. Si un chico o una chica quiere realmente volver a su casa con su familia, ¿por qué no puede ir a visitarlos? O porque no puede, ¿sabes? Poner algún mecanismo de cooperación. A ver, que te lo explico. Cuando un chaval vol tornar no es tan fácil cuando ha vingut ilegalmente, porque además tiene consecuencias para la familia y para ellos. Entonces, es complicado, porque, además, legalmente yo no lo puedo volver así como así. O sea, una vez llegando aquí yo necesito la garantía de que el su país de origen tiene una situación que no está en situación de desemparamiento. Per tant, es muy complicado porque el Marruecos no me lo certificará mai. ¿Vale? Llavors, bueno, pues, hemos de buscar la vida para encontrar la fórmula y la manera para que puedan ir al su país. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y es muy difícil. Muy difícil porque, además, a ver, ahora al Marruecos, o sea, abans hemos hecho los passaports en tres meses o en un mes y medio, ahora nean, el otro día un chaval a la puerta de la de Gaia, había de buscar el passaport después de un año y medio. Porque dubtaven, o sea, lo tenían como intervingut porque pensaban que, no sé, pues igual, cosas de ellos, ¿no? Bueno, y mentrestant, ya tenía 19 años, ¿eh? Que es puguem fer visites als familiars. Hi ha un article que ho diu. I és que realment és algo sa. O sigui, és que al final és normal que un menor vulgui veure els seus pares. És que és lo mínimo. Mentre no tinguen documentació i no puc pujar d'un avión, si no té documents, no puc pujar enlloc. Igual que tampoc no puc, per exemple, pos un document a una xiqueta que, quin país era? David? Quin país era? No sé, que no hi ha consolat o amb baixada aquí a Espanya i he d'anar, l'he d'aportar a França, però no puc passar la frontera en ella perquè no la tinc documentada, no? No sé, no me'n recordo quin país era. O sigui que, és una inconcluència, clar, que és una inconcluència, però és així. No ho vaig explicar, no m'acorda, sí, que hi havia... Sí, que només... Si prefereix el passaport... No, Navívia, Navívia o... No, no, no. No, s'havien d'anar a París. Hem d'anar a París. Si hi havia un problema en la responsabilitat de la Unitat de Manous, per si no em coneixen. Per exemple, al Marroc sí que hi ha tractats bilaterals amb el Regne d'Espanya i tal, però hi ha un problema aquí. El Regne de Marroc, si hi ha qualsevol qüestió que li pugui afectar en el seu Regne, com pugui ser, puc parlar de la pesca o puc parlar d'una transferència de fons de la Unió Europea, la seva, diguem-ne, voluntat de gestionar determinat tipus de coses té un nivell per sota de cinc. En el moment que ell es beneficia d'una sèrie de... Doncs aquest nivell el pugem, no? És trist dir això, però la realitat i una mica la real política és el que ens diu, no? Depèn del país amb el qual t'enfrontis, tens unes facilitats o no. El Regne de Marroc, quan tot funciona bé, doncs fins i tot la policia d'allà, doncs té una manera de fer diferent a si hi ha coses que amb ell li pugui afectar. Ja et dic, eh? Amb això hi ha una qüestió de transferència de fons de la Unió Europea, quan ell rep transferència de fons de la Unió Europea, que ara, per exemple, s'han desviat a altres països i tal, per una necessitat, doncs és molt més estricte, és molt més beligerant amb segons quines coses, no? És evident que si no sabem... És allò que deia la directora, eh? Si no sabem exactament si el no hi ha allà, si l'enviem allà i pot seguir desemparat o no, tenim un problema greu amb això, no? Llavors, clar, si fos un país que ens permetés o tinguéssim l'accés a poder saber i amb una fiabilitat molt clara i molt meridiana que aquell noi allà no està en una situació de desemparat ben, seria molt més fàcil, no? Però hi ha països, com deia, que, bueno, doncs exerceixen un tipus de pressió cap a la resta de països de la Unió Europea que fa que vagi un efecte pèndol, no? Si depèn com funcionen els fons de la Unió Europea, tenen un tracte amb el reina d'Espanya i depèn com funcen, si són negatius per ells, doncs tenen un altre tracte. Això ho podem veure també amb el tema de les fronteres, no? És a dir, la manera com a les fronteres hi ha més policia, menys policia, hi ha una obertura de les portes dos més fàcils que altres en funció d'una sèrie de condicionants que moltes vegades estan relacionades, òbviament, amb els diners, no? Sí, directora? Nosaltres, sí, i una mica per fer una reflexió, diguem-ne, ja que tinc l'oportunitat de fer-ho i que estem en un foro molt petit i que molt de vostès els conec, doncs, jo crec que hi ha dues coses que des de la mirada del cos de Mossos d'Esquadra han funcionat molt bé. La directora ha fet una retrospectiva des de l'any 2017, que és quan comencen una mica tots els grans fluxos de joves migrats sols cap aquí. Ells, hi havia una cosa, que és que venen aquí en busca d'una mena d'el dorado, no? Ells es pensen que quan arribin aquí, doncs, molts d'ells trobaran feina, quan en realitat no és així, perquè allà es pot treballar, per exemple, al Marroc, crec, si no recordo, els 14 anys, aquí és difícil treballar els 14 anys i, de fet, legalment no pots, necessitaries una autorització, i aquest tipus de frustració que quan arriben aquí amb una motxilla plena d'il·lusions, plena de ganes d'intentar trobar una vida millor, doncs, arriben aquí i el xoc és molt profund, no? Perquè allò que ells tenien amb aquella mirada, aquella fotografia d'això, no? Perquè la mena del dorado, que van a buscar el dorado, doncs, es troben que això no és el dorado, no? I, què més, van anant d'un lloc a l'altre i... Ah, no, sí, i deia que hi ha dues coses fonamentals des del post de Mossos d'Esquadra, des d'una mirada, diguem-ne, profunda del que nosaltres hem vist en aquests darrers anys, que han, diguem-ne, desactivat o desencallat una mica aquesta situació d'inestabilitat, perquè el que hem fet, certament, hi ha hagut una... del sistema hi va haver un moment que les postures del sistema estaven tan tenses que va petar, val? Molt bé deia, com molt bé deia la directora, nosaltres a les comissaries vam tenir 50 nois dormint al terra, fins i tot a la fiscalia, a la fiscalia jo tenia precisament a la degana, amb una mena d'espasa de democles a sobre, no?, que em deia, inspector, vostè ha de, aquesta gent ha de marxar, no?, i li deia, jo parlo amb la, en aquella, avui és secretària general, en aquell moment era directora general, i ens deia que, bueno, és que no hi havia manera de poder distribuir-los en aquell moment, perquè els recursos eren els que hi havia, no?, i la veritat és que van passar uns mesos, francament, difícils, però hi van haver dues coses que van, diguem-ne, desencallar aquesta situació. La primera va ser la taula interdepartamental, en la qual tots els àmbits que teníem, doncs, alguna cosa dia a tot allò, doncs, vam remar tots cap al mateix cantó, i després hi ha la peça clau de tot això, diguem-ne, la baula que desencalla tot això, que és una mica, és el tema del DAI. Una vegada es crea el dispositiu d'atenció immediata, que és una mena de centre de frittratge, i que a partir d'allà, diguem-ne, desencallem els joves que estaven, malauradament, i ho tinc que dir així, en una situació de precarietat, en una comissaria que la imatge que tenien les persones que anaven a denunciar en aquell lloc, era una imatge, doncs, no precisament d'un país de la Unió Europea, no?, diguem-ne, d'un país del tercer món, no?, perquè, clar, nosaltres en les comissaries, evidentment, no tenim llocs per dormir, i havien d'estar dormint i habitant en el terra, no?, amb això vull dir que aquestes dues coses van fer que desencallés això, però sí que és cert que tampoc ens podem permetre, per tant, haurem d'invertir o destinar recursos d'altres partides, no sé d'on, perquè és una qüestió de diners, perquè si véssim tingut dos DAIs en aquell moment, segurament això no hauria passat, o si véssim tingut altres recursos en aquell moment, segurament tot això no hauria passat. Jo sí que he de dir que hi va haver una col·laboració molt estreta amb el que és la Direcció General d'Atenció de la Infància i el cos de Mossos d'Esquadra. Vam lluitar molt, durant molts dies, molts mesos, durant moltes hores, fins i tot altes hores de la nit, que jo i la que avui és secretària general ens trucàvem, dient, escolta, això ho hem de treure, ho hem de desencallar, fem el que sigui, però sí que és cert que el DAI i la coordinació entre totes les persones o els actors que estàvem implicats en això, va fer que es pogués desencallar. Però he de dir que sí que és cert que per evitar, per això jo l'altre dia li preguntava a la directora, si hi havia una previsió que ens puguem trobar en una situació semblant a la que tenim, perquè no ens ho podem permetre, com a societat això no ens ho podem permetre, no podem permetre que vinguin nois aquí que tinguin que estar dormint en el terra. És a dir, nosaltres hem de tenir un sistema d'acollida molt potent, un sistema d'acollida que faci que qualsevol noi jove que vingui de fora el puguem acollir, però l'hem d'acollir en una sèrie de condicions. No podem fer que els Mossos d'Esquadra, en aquest cas les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra o la pròpia fiscalia, sigui una mena de hostel en el qual els nois vagin allà i dormin en el terra. No és una crítica a la Direcció General d'Atenció a la Infància perquè sé, i de fet amb la directora d'avui, que tenim una excel·lent relació, sé i ho sé, que ha fet un esforç i ha fet un esforç molt gran per no arribar a aquesta situació. El que passa és que en aquell moment es va veure molt desbordat. I amb això ja acabo, perquè si no m'estic lluny quan començo. Però sí que és cert que vam tenir una gran feina i la veritat és que ens trobem ara on ens trobem gràcies a aquell esforç que vam fer durant aquells mesos del 2018 i en posterioritat. Però sí que és cert que el que no podem fer és desestabilitzar el sistema. És una de les coses que no podem fer. Però si em permet una petita de broma, ara que estem en confiança, si aquests nanos anaven a dormir a can Mossos d'Esquadra, és un bon indicador de política democràtica. Sí, això és sempre. Sí, que es trobaven a casa. No, 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 no. No, 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 no. Sí, només volia dir que no se'ns oblidin, como comentaba l'Ester, las noias, porque hay pocas, aparentemente las tenemos un poco olvidadas. Más enlá de todas las dificultades que tenemos a nivel documental, a nivel de identificación y todo esto, a mí sí que me gustaría que reflexionéssim sobre precisamente las noias que emigran soles. Es decir, si os podéis imaginar un proceso migratorio durísimo por cualquier noia que viene de la África Sub-Sahariana o de l'Àfrica del Nord, imagineu-vos el que significa per una noia. No estan arribant aquí ni han arribat des del 2003 o 2004 joves que emigren sols, que siguin estudiants, que tinguin molts diners i que vinguin envisat. I amb les noies passa tres quarts del mateix. El problema és que les noies ja han passat per una situació de violència només pel fet de ser noies ja a territori, des del minut 1. M'agradaria que les tinguéssim presents, que tal com dèiem que ens havíem de posar les ulleres de drets humans, també des de perspectiva de gènere. El que pateixen aquestes noies quan arriben aquí és tremendo. I arriben en uns estats de dissociació que els permet sobreviure psicològicament i per això ni elles mateixes volen explicar tot el que han passat. Venen multiagredides, sobretot sexualment, violades per grups, per policies, a Marroc, a Líbia, algunes són traficades, unes altres no són traficades en el sentit de trata, però sí que han tingut un procés de tràfic d'immigrants i elles el preu que paguen no és el mateix que segurament paguen els nois i si els nois el paguen, imagineu-vos el de les noies. Nosaltres ja tenim noies tutelades i extutelades, que han fet processos migratoris de risc i és terrible l'estat psicològic, psicoemocional amb el que arriben. I disculpeu, però no es detecten. No es detecten. És a dir, la situació de les noies no té res a veure amb la dels nois. Si ja és greu la dels nois, la de les noies és terrible. Encara no m'he trobat en tota la meva trajectòria amb noies que hagin fet processos migratoris del risc que no hagin estat agredides. I quan arriben aquí, o sigui, el grau de violència que han viscut és tan greu que ni siquiera tenen consciència de risc i volen oblidar tot el que han viscut. Per tant, entrar en processos que siguin penals, per exemple, en els casos de les noies traficades, ja és un esforç sobrehumà. Ens arriben amb 17, 17 i mig. Evidentment, als 18 ja en principi la cosa s'acabaria. No només necessitem recursos, no només necessitem recursos, que n'hi ha i s'han de demanar més, però també formació per a tots els equips que estan atenent a les noies que arriben als centres d'acollida. I no us penseu que perquè vinguin del Marroc, amb una pastera, aparentment aquí han tingut un procés migratori, tranquil·lament han pagat els 2.000 euros i han vingut tranquil·lament. Això no és així. No és així. I és molt difícil que facin un procés d'inserció i d'inclusió social estant devastades com ho estan a nivell psicoemocional i psicosexual. És que no volia que acabés la sessió sense poder-ho dir, perquè trobo que és molt greu, que és tan greu que jo crec que no ens fem mala idea i que, com tenim el 80% o el 90% de nois, anem amb el problema dels nois, però el de les noies és terrible. Arriben aquí per ser casades, arriben mutilades, arriben violades. Realment és molt i molt greu. Volia simplement deixar constància i parlar d'elles perquè pel fet que siguin poques no vol dir que la seva situació no sigui tant o més greu que la dels nois. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies per la conferència i per totes les intervencions i moltes gràcies per la vostra feina. Perquè, bé, jo soc Rafael Arendt, soc professor de Dret Internacional Privat a la UAB i, clar, fer una feina que jo penso que és molt, molt difícil perquè, clar, aquí hi ha una diferència entre la teoria, la realitat i els recursos. Perquè quan vas començar i vas dir no, és que aquests nois no necessiten només els recursos bàsics com els nois d'aquí, clar, això és, jo penso que és molt important perquè des del punt de vista teòric, i aquí estic pensant en el conveni de l'AIA de 1996, que jo penso que és un conveni molt important per tota aquesta temàtica, és molt clar que si el noi està aquí a Catalunya, doncs hi ha una responsabilitat de l'administració per tal de protegir-lo, i no només això, sinó que la protecció ha de ser exactament la mateixa que hi ha un noi d'aquí. Exactament la mateixa. No pot ser un altre. Però això m'ha sorprès al final, aquesta referència als protocols entre comunitats autònomes, que vas dir que només eren per als que tenien situacions de desemparament dins de l'Estat i tot allò, perquè això em sembla que no caça molt bé amb el que és la filosofia del conveni de l'AIA i d'altres instruments internacionals que parteixen d'aquesta idea, de la idea que la protecció no pot ser diferent. I, clar, aquesta és la teoria, però, clar, després hi ha la realitat, perquè jo penso, i ho vas explicar, jo penso molt bé quan parlaves del tema de la relació amb les famílies de l'estat d'origen. D'origen, clar, és que no és el mateix. Nosaltres, quan aquí parlem de desemparament, tenim molt clar que hi ha una persona que o no té família, o que la família és una família desestructurada, que no pot... I aquesta no és la situació exactament quan estem parlant, és una situació una mica diferent. Però, en qualsevol cas, estem en una situació de desemparament per la via civil, per fer aquesta dicotomia entre asil, la via del dret privat, per dir-ho d'alguna manera. I aquesta era la segona pregunta. La segona pregunta, el tema de com és la declaració de desemparament en aquests moments. Perquè aquí jo sé que va haver-hi una evolució des del començament, des de l'any 87, en què va començar la tutela automàtica, la tutela per el Ministeri de la Llei, i que fa anys, molts anys, hi havia una certa dificultat per declarar el desemparament en aquests casos, però em sembla que ara ja això està resolt i que es fa d'una manera automàtica. I després, la tercera... La tercera qüestió que ja ha sortit és el tema de l'articulació en la llei d'estrangeria. Perquè, clar, no sé... Quan miro la llei d'estrangeria, el reglament d'estrangeria, a mi em sembla que la situació del menor estranger que està ja declarat el desemparament no és gaire complicada, perquè hi ha una situació... El problema estarà, en qualsevol cas, com ha dit Carmen Jete, Alonso, en el tema de quan arriba la majoria d'edat. Aquest pot ser el problema. I aquesta és la darrera qüestió. Com fer, en el cas que havies comentat, d'un noi que pot ser que comenci la universitat per donar aquest pas? Perquè jo, quan miro el reglament, no veig clar com es pot fer en aquest cas. I fer només un apunt, que, clar, aquí la competència en matèria d'estrangeria és de l'Estat, la competència en matèria de protecció, no només de menors, sinó de serveis socials, és de la Generalitat. I jo penso que això s'ha de tenir en compte per veure com es pot fer que la llei d'estrangeria estigui d'acord amb la filosofia de protecció, que és competència de la comunitat autònoma. Ja sé que és molt difícil, però la idea seria aquesta, què és el que va primer i què és el que va després. I en aquest cas, si hi ha una filosofia de protecció que va més enllà de la minoritat, que és el que has explicat i que era la intenció, doncs aquesta filosofia ha de tenir un reflex en la normativa d'estrangeria, si no ho estem fent malament. I repeteixo, moltes gràcies per tota la feina que feu. Si me'n recordo de totes les preguntes. La primera, que era el protocol que hi ha entre comunitats autònomes es va fer únic i exclusivament perquè com les competències són exclusives entre comunitats, hi havia vegades que mos discutíem entre comunitats de qui era aquella criatura, de qui era en el sentit que a Catalunya, si trobem un xiquet al carrer, molt hem de quedar. En canvi, la comunitat valenciana depèn d'on viuen els pares. Llavors, hi ha vegades que no mos posem d'acord i algunes vegades depèn de la criatura i de la conveniència. Llavors, se va establir un protocol per a naixó, per a decidir quan i com se fa aquest traspàs de la tutela. Sempre pensant que la gent es desplaçava dins del país, no pensaven en joves migrats sols perquè la regla en joves migrats sols era si estava tutelat per Andalusia, li tornava a Andalusia i si estava tutelat per Catalunya, molt tornaven a Catalunya. Hasta que em van començar a arribar molts i estés tutelat perquè estés tutelat, bueno, no se'n tornaven, no? Se quedaven aquí. Aquesta era la primera pregunta. La segona era sobre el desemparament, no? Sí, com era? Si era la realitat, aquestes empreses que tenien que era de totalment de ser automàtic una vegada que ja no... Més que automàtic és que, o sigui, en la llei del 2010 s'estableix la situació de desemparament com una situació de quan els pares no volen o no poden o hi ha algun tipus de... hi ha una sèrie de circumstàncies i llavors, clar, el fet que aquí estiguen sense pares ja és una situació de desemparament de facto que ja podem apreciar el desemparament directament. Però l'ha de mirar la possibilitat de la associació del minor del país de... No, perquè necessitem... O sigui, la llei... Necessitem demanar autorització judicial i que un informe del país d'origen que no existe... que allí no hi ha desemparament. Per tant, per això és una dificultat. I la següent pregunta ja no me'n recordo quina era. La tercera ja era el tema del... Què passa? Amb la idea de la que volem continuar a la comunitat o això... Bueno, això dependrà de què... O sigui, quan fa la majoria d'edat tindrà el permís de residència en vigor encara, per tant, podrà matricular-se a la universitat. El problema serà què passarà quan se li acabi. Llavors, com tots, esperarem que se faci la reforma al reglament d'estrangeria. Mentrestant, n'en passen el temps, enviem papers que no toquen, allarguem els terminis, fem informes d'integració... Bé, ens inventem el que podem per allargar tots els terminis, el suficient com per a que hi haguin canvis. Aquesta és la situació que tenim ara. Més ja, vull dir, anem inventant. Això no vol dir que d'aquí uns dies ens inventéssim alguna cosa més. Sí, que és una persona estallera a l'hora que sigui a Espanya legalment a poder dir, cincular de alguna manera a la situació que no en passen a l'hora. Sí, però de totes maneres això, depèn ara mateix a quina subdelegació de govern ho presentes. No, sí, i cal que hi ha una reforma que van a estar en el reglament i no és clar que la funció que es va a fer tant. En teoria, la reforma del reglament va en tant en quant, o sigui, tu ets ex-tutelat, ets ex-fill d'un govern regional i per tant tens tret igual que els altres. És la van estar la reforma, però veurem en què s'acaba, que després sempre anem a les rebaixes. Resta una darrera intervenció. Gràcies. En primer lloc, agrair a la directora general l'explicació que ha fet. M'ha semblat excel·lent, fantàstica, de veritat, moltes gràcies. I també en la línia del que deia el meu company, el Rafael Arenas, agrair-vos a tots la feina que feu perquè feu una feina excepcional, molt valuosa, de veritat, el meu reconeixement més sincer. Jo m'he quedat una mica culpida, de veritat, en tot el que heu explicat, que ja ho he sentit, ja ho has llegit, però quan ho expliques així, quan ho expliqueu en primera persona, a mi m'ha quedat una miqueta sobrepassada. I immediatament he pensat, bueno, realment jo és que aquí no puc fer res, jo, bueno, no m'he presentat, perdoneu, soc Judit Soler, soc catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona també. Però, jo aquí realment no sé amb què puc ajudar, amb què puc col·laborar. I, d'alguna manera, el que he pensat és que potser, i estic segura que a vosaltres, els que hi treballeu cada dia, teniu identificats quins són els esculls legals, quins són els concrets problemes legals amb els que heu de batallar. Perquè, clar, nosaltres, els teòrics, d'alguna manera, amb l'única cosa que podem, d'alguna manera, col·laborar o ajudar, si és que ho podem intentar, és intentar resoldre el tema merament legal, aleshores, o jurídic, però, aleshores, potser, no sé, a mi m'ajudaria a saber quins són aquests esculls que teniu identificats. Ja n'heu dit alguns, clarament, els de la llei d'asil, com que comentaves, també la llei d'estrangeria, i ara el tema aquest de la possibilitat d'intentar resoldre, la modificació del reglament, però, i a banda, evidentment, ja heu anat parlant dels esculls pressupostaris, segurament, a nivell de tema administratiu, tema de si hi ha suficients o no serveis, però això no és un tema que nosaltres puguem resoldre, però sí, si hi ha algun tipus d'escull legal que tingueu identificats, i hi ha, a més, a nivell, també, de legislació en la que tinguem competències des de la Generalitat de Catalunya, però, bueno, encara que fos legislació estatal, també podem intentar, doncs, encara que sigui, crear opinió, no? En aquest sentit, seria per nosaltres, o jo no sé si compartiu la idea als meus companys, de tenir, doncs, això, una relació de problemes específics, legals, en els que haguem de trobar una solució, o puguem ajudar-vos a trobar una solució, o puguem ajudar-vos a crear un estat d'opinió, imprescindible, per després aconseguir una modificació, o inclús puguem proposar modificacions que teníem la presidenta de la comissió, jo també hi pertanyo, o fins i tot a la comissió general de codificació en espanyola, en la que també pertanyo, però, penso, no? Ho dic per, una mica, per sentir-me una mica útil, després de, després de sentir tot això, i he pensat, jo què faig aquí, Només era això, i, novament, us ho agraeixo molt, la vostra feina. La figura de l'arrelament laboral, després de l'última sentència, si finalment surt la instrucció, perquè estan a l'espera d'una segona sentència, sembla, però, clar, podria ser una via interessant. Sé que no és la via ideal, ni la que hauria de ser, però, bueno, mentre aquest moment no arriba, clar, si els nois o nois han pogut treballar, a partir d'aquí, passats dos anys, jo puc demostrar unes cotitzacions, un informe de vida laboral, i poder accedir a... L'únic que... Sí, sí que aquí la subdelegació del govern, el que ens ha dit, és que estan a l'espera que s'elabore un criteri per la Secretaria d'Estat de Migració, i que, d'entrada, els expedients, no els denegaran, sinó que quedaran pendents de resoldre, en lo qual aquí tens una via a través del silenci administratiu i contenciós, i de contenciosos, s'ha arribat aquí per casació, en lo qual pot ser una via interessant, mentre no surt el reglament, o... Perquè a vegades que esperes, mira, el reglament de la llei d'asil, any 2009, en sis mesos havia de sortir el reglament, estem al 21, no hi ha reglament, o sigui que portem més d'una dècada esperant el reglament, saps? Doncs potser podria ser una via interessant, Bé, nosaltres, jo sóc la Rosa Zendón, de SICAR, i sí que diríem que hi ha una qüestió, relacionant-ho amb el tema de la perspectiva de gènere, que parlava la companya, que jo també aquí faria una crida, que sovint associem també llavors tràfic de persones només a les nenes i no mirem els nens, i els nens jo crec que també, molts d'ells, també són els grans invisibilitzats, potser a molts els tenim a justícia juvenil, perquè no estem veient que és una situació de tràfic per criminalitat forçada, per tant, aquí també hem d'analitzar aquesta situació, però també hi ha una part que hi ha una part de flexibilització d'alguns criteris en la identificació dels infants que són víctimes de tràfic, que això està de la mà dels cossos policials, i aprofito que, com tenim els Mossos, i també treballem amb la central de tràfic, i és reduir una mica les expectatives, perquè sempre hi ha aquella tensió entre els companys quan identifiquem un possible infant o una persona adulta tenés entre els criteris per la judicialització i els criteris raonables que en definitiva diu la norma. Llavors, aquí és veritat que si busquéssim un estàndard i una perspectiva més de drets humans a l'hora d'identificar, hi hauria una part, no puc dir tothom, d'aquests volums tan grans que hem dit, però sí que hi ha una part que podria tenir més resoltes també la seva situació a nivell administratiu en quant a l'estatus legal. També és veritat que hi ha hagut un increment i és una bona pràctica el tema de la identificació d'infants per garantir-los el dret d'asil, però jo crec que també hem de posar sobre la taula, ja que estem en un espai de confiança, jo crec que és veritat que s'han facilitat mitjans perquè la Comissió Catalana pugui fer també la feina i demés, però també és veritat que a vegades són més casos que les sol·licituds duren molt de temps i que per tant la qualitat també d'aquests expedients de sol·licitud d'asil poden ser més pobres perquè en funció del volum i dels recursos que es destinen això no pot ser. I aquí jo crec que també un dels esculls, potser no és jurídic, però sí funcional, seria com connectem també quan fan la majoria d'edat aquests infants que venen com a sol·licitants d'asil amb el sistema d'acollida d'asil, que també estem guanyant les competències, per tant aquí podríem buscar una connexió amb les víctimes de tràfic de persones, és a dir, poden sortir del sistema d'infància i canalitzar amb aquests processos tan llargs de recuperació que tenen aquestes nenes i aquests nens cap al sistema dels que tenim recursos per a adults. I això és veritat que a vegades no s'està fent bé l'encaix. Jo penso que l'oportunitat que tenim ara mateix que gestionarem el sistema d'acollida, no ho sé ja perquè ja vaig molt perduda amb tantes decisions, però si finalment fos així també podríem veure una mica això. I aquí també és veritat que certament en l'àmbit europeu hi ha experiències com als Països Baixos, el tema d'Holanda, amb què és veritat que crida l'atenció que hi ha moltíssims infants que són sol·licitants d'asil, cosa que no ens passa en el sistema espanyol. Jo recordo només una xifra perquè em vaig quedar com al·lucinada per una jornada, que el 2013 només hi havia 13 infants en tot l'estat espanyol que havien demanat asil i clar, dius, home, només mirant determinades nacionalitats, no? Segur, segur, clar, però què em refereixo? Que era com ridícula la xifra, de dir, però bueno, de quina manera garantim el dret d'asil? I amb això aniria també cap a una altra qüestió més estructural i és, jo crec que el Dai en el seu moment, amb algun anterior, fins i tot a la Georgina Oliva, amb en Ricard Calvo, s'havia parlat que en el Dai hi hagués també un treball molt exhaustiu valorant de forma individual la situació jurídica de cada infant. I aquí hi ha una resposta excessivament sistematitzada que tot va cap al consorci, que no valuem jurídicament, individualment, a cada infant i aquí és en aquestes entrevistes individuals i valoracions jurídiques on podríem veure detecció d'indicis de tràfic de persones, a qui hem de garantir el dret d'asil i a qui realment ha d'anar per la via de l'estrangeria com a extutelat. I aquí s'havia vist aquest dispositiu en el Dai, justament el paper de Comissió Catalana, SICAR, etcètera. Ho dic perquè crec que és una idea que hem de rescatar, és a dir, hem de tractar aquests infants, evidentment els hem de protegir i hem de tenir la mateixa resposta que amb els nens d'aquí, però hem d'entendre que qualsevol nacional tota la part d'estatus legal la té resolta, no ens estem plantejant i aquí el que es necessita, una necessitat molt concreta que tenen els infants que han migrat sols és la part jurídica i el que no es pot fer és una resposta estandaritzada que és un tema que nosaltres hem portat a la sindicatura de greuges moltes vegades, és a dir, no hi ha hagut una valoració individual i per sobretot per veure això, des del punt de vista d'estatus legal, quina és la via que hem d'impulsar perquè a més a més de vegades són diverses vies perquè poden ser simultànies, nosaltres en el tema de tràfic es pot alhora si compleix amb els requisits de l'asil es pot fer. Llavors jo per mi hi ha aquesta mancança també estructural, no entendre que aquesta és una necessitat molt específica dels nens i nenes que han migrat sols. El tema jurídic porta el Consorci només a Barcelona, al resti de Catalunya no, i tenim equips, o sigui, vam crear els equips de joves migrats sols a cada territori tot just per a això. Un dels encàrrecs que tenen els centres d'emergències tot just fer aquestes entrevistes per a valorar la possibilitat de la trata del tràfic i també el tema de la documentació, per a això tenim els juristes a les EFIs que només són juristes per a treballar en temes de joves migrats, no en altres temes, o sigui, estan únicament i exclusivament per a això. Sí que és cert que és un tema que tenim molt per a treballar encara, avui han millorat molt en moltes coses i en aquestes no hi han millorat. Per a això d'aquí el projecte que tenim que treballarem en els centres d'emergència que a Barcelona en la unitat transcultural i en la UNICEF tot just per a detectar aquestes situacions i per a poder-les treballar i donar eines i formació a les persones que treballen en aquests xiquets. No és fàcil, no és fàcil perquè treballar en traumatització és molt difícil i reconèixer-la encara més. Ja venen dissociats, clar que venen dissociats. I quan un xiquet me diu que té un altre que triu a la panxa així de llarga perquè ja va a pipes i es pensa que m'hauria de creure però ell m'ho diria convençut. O quan una xiqueta que dia que no, que ella tenia relacions sexuals en elmenys perquè ella volia, per no reconèixer la situació en la qual estava. Bé, tot això ho hem d'anar treballant però no tothom està preparat per a rebre aquesta informació i a vegades que els xiquets ja expliquen i ja estan els protocols establerts per a que puguen detectar indicadors. El que passa és que la gent no els veu però no els veu perquè és el mateix que passen els abosos sexuals. Moltes vegades no els veiem perquè no volem veure-ho, perquè no en sabem o perquè no sabem com assumir-ho. Perquè quan una persona si t'assenta davant i et diu o t'explica, com per exemple una víctima que estaven prostituïdes que van desarticular amb la xarxa de prostitució van trobar-ne una de menor. Quan aquella xiqueta t'explicava què és el que li feien, has d'estar preparat per a escoltar-ho. Has d'estar preparat per a escoltar-ho. I no tothom està preparat per a escoltar les teves coses. I a vegades els xiquets ja ho veuen que comencen a explicar i que està davant no està preu d'abord d'explicar. I això quan tens un sistema que més o menys va funcionant i tens aquells quatre o cinc recursos als quals davant de la sospita te pots emparar per a ajudar-te. En aquesta situació està molt bé, però quan tens quatre mil o cinc mil és molt difícil, molt complicat i el que em fa patir mi de veritat és això i per això va ser un dels motius que avui ja estem aquí i estem parlant després i ja esteu batros aquí. Perquè això preocupa, preocupa moltíssim. O sigui, el tema que s'ha treballat als Països Baixos, per exemple, en Argos, en la Sane, està molt bé. Està molt bé. Jo penso que si allà tenen el que tenen i aquí no en tenim ni idea, possiblement, igual tenim molt més i no ho sabem. No ho sabem. I a Sane he fet en el programa d'Argos un treball excepcional, però en molts àmbits. I, bueno, potser sí que hem de buscar solucions per aquí i els hem de pensar. Jo ja, vull dir, no sé, vull dir, vull dir que més formació i més indicadors, però és que després hi ha un tema també d'actitud i d'aptitud i de voler. No tothom està preparat per això. Quan m'han fet la selecció de personal per a la Unitat Integrada de Tarragona d'abusos sexuals, la gent venien preparada d'esperar que els fes un tercer grau en tot el currículum i l'únic que els preguntava és què farien en tota la merda que tragarien en el moment que els comencessin a explicar què és el que els havia passat. Llavors, per la resposta ja em diria qui no podia treballar per desgràcia no vaig poder cobrir totes les places, no? Després d'un munt de gent que es va presentar perquè no tothom està preparat per assumir això. Llavors, bueno, passa també per conscienciar la societat que això existeix. Això passa i passa aquí al costat i a l'altre i a davant i a detrás i a totes les cases i que això no té ni edat ni raça ni nivell econòmic ni té res. Vull dir, això passa a tot arreu. I, bueno, no sé. Vull dir, sí, és una responsabilitat que la volem assumir des de la Direcció General però que necessitem corresponsabilitat i necessitem ajuda de les entitats i dels altres departaments i de tothom perquè aquest és un dels esculls, no?, de no saber identificar o no tindre els mitjans per poder treballar amb això. Clar, no podem reposar. Sí que tenim gent que en sap i que pot i que... Però, clar, clonar-la no puc si no jo ho hagués fet. Segurament. Segurament que sí. Molt bé. Ivan, per favor. Per dir a Irene, no?, que, bueno, Rosa ja ho sap que el cicle de la nostra ponència és la ponència del mes en la darrera, no?, Jaume, el mes d'octobre, que sí que està dedicada a les noies. D'acord? O sigui que... I, a més a més, el mes de llum, el mes de llum Rafa, tenia una professora, doncs, dèiem, del Mèxic, eh?, eh?, que dèiem que ens parlar també de la situació de les noies que crucen la... no?, la frontera entre Mèxic i Estats Units, no?, el mes de llum, d'acord? Així que... Així que... Així que si vols i també l'ajuda Rosa, no?, prepararem bé aquesta ponència. No més. Ok. Molt bé. Bueno, rebrant la informació oportunament i només em resta agrair molt la presència de tots vostès i molt especialment la taula i encara més especialment l'Ester Cabanes que és un plaer tenir-la aquí i ja saps que és casa teva. Moltes gràcies. Gràcies.